¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, antes de que entremos en materia con los temas políticos, hablamos de un tema socioeconómico que tiene impacto político como es la sequía. Evidentemente porque a la gente cuando no le llega el agua, cuando no hay agua para irrigar el cultivo, entonces ese es un verdadero problema. Hay que decir que este no es un problema, digamos una falencia, por decirlo de alguna manera, de este gobierno, las inversiones que se debieron hacer en materia de agua no se han hecho. Hace tiempo que una serie de reservorios, de presas y digamos de reforestación de nuestras fuentes acuíferas, de nuestros ríos y también de desalojo de personas que viven en la rivera del río y que en consecuencia lo viven castigando el río, lo viven depredando y también la falta, digamos, de autoridad para impedir que la producción nacional implique la depredación de los ríos. Evidentemente que todo esto ha provocado que no tengamos la adecuada administración de nuestra agua, que no tengamos los reservorios para ahorrar, que no tengamos la producción adecuada y que, por ejemplo, tal como esta es una reiteración que debo hacer del estudio que hizo la Junta Agroempresarial, la cual indica que el 80% de nuestras aguas subterráneas, de los ríos, que llueve, de cualquier forma se pierde, porque no tenemos la capacidad de ahorrarla y de administrarla adecuadamente. Entonces, esa ley de agua que sea aprobada rápidamente, siempre y cuando no sea como se ha dicho por ahí que es una ley de agua que lo que busca es privatizar el agua, sino que es una ley de agua para cuidar nuestras fuentes acuíferas y para administrar y hacer las inversiones que se necesitan para que seamos un país que podamos abastecernos adecuadamente, ya que somos una isla, digamos, bendecida por el Señor, por la capacidad de agua que tenemos para producir, producir lo único que la estamos malgastando. Si tuviésemos esa infraestructura para cuidar nuestras aguas ahora mismo, hubiese almacenado suficiente agua para abastecer a la población que necesita para la cotidianidad, para beber agua, para cultivar y también hasta para producir energía con nuestras hidroeléctricas. Indudablemente, el país siempre viene reclamando, pero cuando son proyectos sustentables, desarrollo sostenible, damos la espalda. Aquí hay la necesidad de orientar a la población sobre el consumo de agua, sobre la forma de cómo la gente, estos bienes que son escasos y limitados, se pueden conservar los ríos y cómo darle un tratamiento especial a las presas y todo el proceso. Aquí hay que ver el derroche que se produce en el mismo Santo Domingo como si no fuera interminable lo que es la adquisición y el proceso de agua. Es decir, hay una serie de aspectos que implican el proceso de organización para los que los gobiernos no están dispuestos, porque la prioridad de los gobiernos es sustentarse para los próximos años, en la próxima regresión. Pero evidentemente el trabajo social, incluso los mismos incrementos que se aducen sobre temas de nómino, ojalá fuera empleada una buena parte de gente para el diálogo y el proceso de organización de la sociedad y que nosotros tengamos comportamientos distintos. Lo cierto es que hoy en muchos sectores, además de la falta de agua, otro elemento que se agrega a la crisis es la compra a camiones tanqueros, incluso gente que tiene que hacer este proceso de las empresas de agua embotellada, que tiene que comprar más un presupuesto que no resiste. Mira, interesante eso que tú dices, porque también hay que hacer una inversión a través de INAPI, a través de la casa, para que el sistema de alcantarillado y el acueducto llegue adecuadamente. Por ejemplo, hace alrededor de una semana y algo, que Lisandro Macarrulla publicó un artículo interesantísimo en el periódico El Caribe, el cual revelaba que nuestras aguas subterráneas se ligan con nuestras aguas cloacales, lo que quiere decir que el agua que se supone potable debe llegar a la población dominicana, está llegando contaminada y eso implica una cantidad impresionante, inmesurable de enfermedades. Así que hay que hacer realmente una inversión importante en el tema del agua, no importa que no sean inversiones que no se ven y que no se puedan aprovechar electoralmente. Lo importante es que se piense como un estadista, que se piense de cara al futuro para hacer que el país pueda progresar. Porque incluso un agua limpia es menos inversión en salud. Por ejemplo, es menos gente enferma. Y el que está enfermo, lo único que hace es producir un gasto. No puede estudiar, no puede trabajar, solo piensa en sanarse. Así que vamos a ver si los políticos dominicanos dejan de pensar electoralmente y piensan en desarrollo integral de nuestro país. Bueno, hablando ahora, entrando al tema político, ayer se decidió dejar para el viernes, o sea para mañana, el conocimiento de las medidas de coerción con los implicados en el operativo o en la operación calamarra. ¿Qué piensa usted? Todos estos episodios que tiene el ejercicio político y la combinación con mandos empresariales y un derroche, una vergüenza y una agresión al sistema de la estabilidad democrática y la gobernabilidad. Porque hablar de las cifras que nosotros nos estamos refiriendo, el manejo que se le dio a esas apropiaciones, y aunque no sea el monto que se haya definido de lo que pasó con nuestro principal banco, el Banco del Estado, Banco de Reservas, y un comportamiento con figuras tan especiales de la República, es una agresión, evidentemente. El Partido de la Liberación Dominicana puede tener todos sus señalamientos, pero ese partido debiera, como vergüenza, pedirle un perdón a la República Dominicana porque es el partido de Juan Bosch, y dejar que funcionarios del estirpe, y que, señores, los episodios hay que tratarlos, y yo recuerdo cuando decíamos, ¿quién era el dueño de todas las encuestas que aparecían en la República Dominicana? Bueno, el ministro administrativo de la presidencia. Ahí estaba que la persona clave de la función financiera era ese hombre, Donald Guerrero, un hombre de pocas vistas, pero que, dado el poder que tenía, pasó a ocupar roles importantes, sobre todo después del 16. Y entonces hubo un candidato que nos los inventaron, y que de irle muy bien en el área de aviación y de empresas privadas, de repente, fue un buen ejecutor incluso, como ministro de Obras Públicas, pero nos los inventamos para rendir sus recursos. Que pudiera ser que en materia civil o judicial, no se lo pueda probar todo, pero es evidente que se abusó. Incluso, a propósito de la gente pobre del PLD, que dice que este señor fue tan magnífico en la pandemia, hay que hacer saber que los cobros concernientes a todos esos viajes que él desplegó, que no lo propició el Estado, eso se le pagó, eso se registró como gasto de campaña a la hora de presentar ese informe ante la Junta. Entonces, para mí ha sido muy doloroso el relato del Banco de Reservas, porque con todas las complicaciones que uno vive, entonces uno andando en carros modestos, entonces la Churps y toda esa zona, la Sarazota, cada vez que un camión de esos te pasaba. Y, oye, muy bien, extraordinario. Hay que felicitar al administrador de ese banco, que todavía no ha sido tocado. Se dice que la gente pudiera ser consultada, porque él sale donde quiera. Y justamente San Juanero, Simón Lizardo. Lo sabe mucho. Y un hombre... Lo sabe mucho de mucha gente, de todos los partidos. Parece que se ha querido preservar el sistema. Siempre se ha querido de todos los partidos. No, pero preservar el sistema, porque eso le hace un daño grande a la banca nacional. Y un hombre que, óyame bien, cuando estamos hablando de cara o cruz, es lo mismo con el presidente de la República de aquel tiempo. Mira, lo primero que tengo que reiterar, porque voy a hacerle ahora un análisis político a la decisión de Calamar. Lo reitero. Lo tengo que decir por qué. Porque hasta familiares me llamaron preocupados. Reitero. Primero digo lo siguiente. Uno, yo no soy del PLD desde ningún partido. Y dos, yo como el 98, el 99%, quizás el 100% de los dominicanos, por lo menos los dominicanos que no disfrutamos de las bienes del poder, queremos que todo el que haya robado caiga preso, le quiten todo lo que se robó y que además la llave la bote. Dicho esto, quiero decir lo siguiente. El problema de Calamar es en el momento en que se puso en agenda del gobierno. ¿Por qué? Y hago un parangón. Mira, cuando Danilo Medina quería disminuir a Leonel Fernández, bueno, lo primero que hizo fue atacarlo con su imagen, pero también, porque se ataca de dos maneras, la imagen, pero también financieramente, para que tú no tengas cómo poder competir políticamente. ¿Qué hizo entonces Danilo Medina? Fíjense en esto. ¿A quién atacó Danilo Medina? ¿A quién judicializó Danilo Medina? Independientemente de que sea verdad o no, que sean corruptos. Pero Díaz Rúa, Gandino Peña y Félix Bautista. ¿Quiénes son esos? ¿Quiénes eran esos? Antes de que llegaran Danilo Medina, gente de confianza y además eran los tesoreros del PLT, la gente del dinero. ¿Qué está haciendo ahora el PRM? Bueno, ha durante dos años y medios bombardeado sin ningún tipo de misericordia la imagen del PLT. Pero también lo está atacando este último, el calamar, el financiero también. Porque tú lo acabas de decir, Tata Guerrero, Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta. Ahí es que está el dinero del PLT. Ahí es que están la gente que sabe cómo buscar dinero en el PLT que se necesita en los procesos electorales. Entonces, ¿qué está tratando de hacer? Lo está atacando de tres maneras. Por un lado, le daña la imagen. Por otro lado, le está comprando todos. No daña a ninguno de eso. ¿Eh? A ninguno lo daña. Ahora, entonces tú me quieres decir a mí que en los últimos dos años la imagen institucional del PLT no se ha mancillado. Claro. Entonces, de eso que estoy hablando. Pero luego... Pero luego... El ejercicio gubernamental lo que hizo... Pero espérate, pero piense políticamente por el proceso electoral. Porque el PLT es una fuerza que va a tratar de devolver el poder. Pero que hay ministerio público que ha estado actuando, investigando, con impedimento de... Con impedimento de la Cámara de Cuentos. Escúchame. Primero, reitero mi posición para contestarte. Le ha dañado la imagen, primer golpe. Segundo golpe, le están comprando los dirigentes, que ya eso de por sí es corrupción para mí. Tú le dices en falta de ética, como tú quieras. Eso es corrupción. Y ahora, tres, además, con el calamar, le da otro golpe a la imagen institucional, pero además le está cerrando a la gente que busca dinero. Ahora bien, mira, de acuerdo a Francisco Javier García, que eso puede... Esto puede ser una mentira. Una chelcha de Francisco Javier García. Ahora, usted ha escuchado más de mil veces a Guido Gómez Mazara quejarse de que ese expediente hace tiempo que estaba elaborado y que involucraba, ¿se acuerda el término que lo utilizaba? Vasos comunicantes. Sí, que los hay. Ok. Vasos comunicantes que comunicaban, Pero nadie dice cuáles. que vinculaban a empresarios cercanos al PLD y cercanos al PRM. Una pregunta. Y que incluso también hay dirigentes importantes, como ya salió, pero de que falta un paquete del PRM. Y una pregunta, ¿usted ha oído algún dirigente agresivo de eso mencionar un nombre de la gente del PRM? No, no lo ha hecho. No lo hace, porque un socio es Danilo, el principal jefe. Bueno, yo estoy diciendo lo contrario. Yo estoy diciendo lo que ha dicho Guido. Que había vasos comunicantes y él quizás tenía el temor, quizás no tenía esa información, tenía el temor de que por eso no lo habían puesto en agenda, no habían puesto en agenda la operación Calamar. Pero sale ahora, pero hace un año que eso se terminó ese expediente. Hace un año. Todavía el viernes. Ángel Lócuar estaba en el TSA impidiendo que se haga. Pero no es que sea en el Lócuar. ¿Y qué importa que sea en el Lócuar? ¿Es que si está que lo pongan? Es que estaba un tribunal eso. No, lo que pasa es que ahora es que es políticamente oportuno, como dijo Mauricio Bengoche. Van juntos, pero esto es una sociedad de derechos. Entonces, sin esa intervención que te llaman el Lócuar. Pero el golpe político está dado. Pero no es que no sea de derecho, no es que sea uno de derecho, nadie está discutiendo eso. Yo te estoy diciendo que cuando usted lo pone ahora, en un momento electoral, le está dando un golpe al PLD. Pero además, le está haciendo pero ve acá, pero ve acá. Y si tú, si nosotros vamos a Boca Chica y hay que echarle gasolina al vehículo y entonces David es que tiene el precio, tiene los cuartos para echar el combustible. Entonces, a David no vienen, podemos ir para Boca Chica, no podemos ir, entonces, bueno, es que tú no quieres ver la verdad. No, lo que pasa, eso que tú dices es una aproximación y el hecho de que hayan dejado gente que todavía, por ejemplo, el diputado, el Ministerio Público no podría someterlo a Gorimoya porque eso tiene que ir a la Suprema. Lo que hay, algún vacío en gente de la oposición que no están incluidos y evidentemente que puede haber. Ahora, hay una serie de procesos internos. ¿Tú sabías que entre la gente de la Cámara de Cuentas hay una persona que es de Donald Guerrero? ¿Hace un año? El avance... ¿Hace un año? No, pero espérate que había que hacer también el tema de la Cámara de Cuentas, la auditoría. Yo te voy a hacer otra pregunta. Dígame. Para dejarte que te explayes. No, ya tenemos que ir. Mi Milo, Mi Milo, que ha sido el delator. ¿Cómo se llama el negocio ese? El acuerdo ese de la delación premiada. La delación premiada. Yo no me he dejado los términos jurídicos. Usted sabe que ya se dice para igual. Pero el caso es el siguiente. ¿Tú sabes que Mi Milo es del PRM? Sí. Hoy me enteré con mis compañeros de Hidalgo Urgente, Robinson y Belki, ayer me lo dijeron, que Mi Milo es un hombre de Hipólito Mejía. Ayer le buscaste el nombre. Ok. Bien. Entonces, yo tengo que pensar, yo tengo que creer que Mi Milo en un proceso electoral es del PRM, es de Hipólito Mejía, pero que él no ha buscado un chele para la campaña de Hipólito Mejía o del PRM. La alcaldía de Santo Domingo. No le voy a poner Hipólito Mejía, para el PRM él no busca un chele. Óyeme, la alcaldía de Santo Domingo. Los únicos que de manera mediática le han hecho un show ha sido a los miembros del PLD. Pero no hay un dirigente del PRM que haya sido llamado por un señor que buscó un viaje de cuarto y no benefició en nada a ningún dirigente del PRM. Entonces, ¿tú quieres que ellos crean que ese expediente está bien concebido y que ese expediente no tiene un componente político? ¿Qué pasa? Lo tiene, de hecho, porque hay gente que falta. Hay un Frickson Mecina que era viceministro de Hacienda que no está ahí y ha llegado también a Hipólito. Pero tú no has oído nunca a uno de los dirigentes más agresivos incluso el día que fueron los legisladores a saltar el Palacio de Justicia que lo menciona porque está mencionando uno de la casa. Danilo no puede hacer eso. Bueno, vamos a la pausa. Domingo Contreras y me gustaría saber qué puede decir, cómo levanta su mano porque le quitaron la alcaldía con eso. ¿Con eso en Mugua? Claro. Concho caramba. Vamos a la pausa.